ok bueno bueno entonces estamos acá en un nuevo domicilio en jabalí tenemos aquí a doña chiqui hola muy buenas tardes y cómo se llama usted sanita marta lisa guzmán dávila marta lisa ok entonces nos llamaron llamaron a carmen para pedir ayuda mi tía vive por acá y me llamó diciéndome que había una familia que necesitaba ayuda y pues aquí estamos verdad porque nos dijeron que pasó algo lamentable en esta familia y que ellos nos cuenten pues fíjese que hoy ella ya tiene tiempo de estar enferma pero con la cuestión que como ella no se podía traer porque tenía casi quebrado sus huesos yo no podía con el niño porque solo nosotros dos estamos vivimos en ese techo y yo pagando casa y todo yo me iba a trabajar y el niño se quedaba cuidando a la mamá y por eso es que no podían nos venirnos a yo una vez pues porque no no podía no tenía dinero también para pagar un flete para traérmela a ella porque era costoso traérmela a ella y lamentablemente hoy en la mañana falleció a ella se linchó su estómago se linchó su estómago yo anoche mamita me decía yo ya no aguanto mamá yo ya no aguanto qué hacemos mamita me qué hacer conmigo mamita me todo Dios me va a dar fortaleza le dije yo a ella pero voy a ver qué te doy les dije que si ahora por la mañana ya estaba muerta, cuando yo me di cuenta, anoche la ungí con aceite, le di unos remedios, y se tranquilizó, que si se quedó dormidita, pero ya después yo me levanté a verla más, ya como a las cuatro y media, casi que ya iba a amanecer a las cinco de la mañana, cuando yo me levanté ya estaba muerta, y la empiezo a tocar, ella estaba calientita, le abrí la boca, solo, solo me movió su boquita, donde acaba de fallecer, ¿qué edad tenía? ella tiene 36 años, 36 años, sí, la madre este niño, o sea que el nene está ahora como huérfan, ¿no tiene papá? tiene, pero no lo ayuda, no lo ayuda, 100 quetzalitos que le da, no es dinero, cada mes, al mes le da 100 quetzalitos, al mes le da 100 quetzalitos, sí, el estudio, cuarto grado, cuarto, 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 hoy se fue en la mañana a avisarle que, ¿qué venís a hacer? dice que le dijo, habla papá, ¿qué venís a hacer? me dijo, a pedirle pisos que mi mamá falleció, le dije, ah, va a tener 100 quetzalitos pues, me dijo, bravo, me contestó, ¿sí? a la madre, sí, en el ojado le contestó, ¿y solo vos sos o tenés otros hermanitos? tengo otro grande, ¿y él dónde está ahorita? en la casa hogar, en la casa hogar está, porque él se enferjó de ver a la mamá así, porque él lo que quería que ella se levantara, sí, pues, y como dijo él, mamá, abuela, hace algo por mi mamá, vos, yo, miro, que vos no haces nada, abuela, no la levantaste, esa cama ingrata, se la va a comerme, y empezaba a pegarse, y como él la cuidaba, él la bañaba, él le hacía su comida, él lidiaba con la mamá, y que se puso malo de la mente, ahorita, en la casa hogar, aquí en la colonia de la independencia, y ahí está él, ¿podemos pasar allá? sí, está bien, pasé allá, no sé si mientras tanto nos cuentan sus necesidades, ya que pidieron un apoyo para su familia, amigos, como nos pueden ver, mi mamá necesitaba todo, necesitamos de la ayuda de las personas que tengan voluntad de mandar, porque tenemos que pagar el gasto funerario, y la verdad, pues, no tenemos dinero, que Dios les toque el corazón a las personas que, que me conocen acá en este lugar, y personas que no me conocen, que Dios les toca el corazón, yo sé que Dios se los va a multiplicar, Dios es el único poderoso, que Dios se los va a multiplicar al doble, sí. ¿Y cuánto les están cobrando los funerarios? Tres mil, porque el señor, pues, tuvo que ir a traer a mi hermana, hasta Mazate. Hasta Mazate, yo le avisé hoy en la mañana. Y como allá no tenemos familia, nosotros, todas las familias las tenemos acá, ¿verdad? Pero, aunque sea con poco, nos van a ayudar también, pero es, para nosotros es bastante, va a tener mil quetzales. Sí, sí. Ajá. ¿Para ganar tres mil quetzales? Sí. Ok, bueno, vamos a pasar acá al lugar donde está, este, o donde vive la familia más que todo, ¿verdad? Sí, y pues, ¿por aquí vive usted? Sí, yo aquí vivo. Ok. Acá como pueden ver, va a ser una funeraria humilde. Sí. Porque ya no tenemos para más. Ok. Entonces, lo bueno, ¿verdad? Que aquí don Edgar, este, es una persona buena, pues, se puede decir, porque dice que ellos no tienen el dinero. Ajá. Y le pidieron de favor que por poco le iban a ir pagando. Sí, yo fui a hablar con él, porque con mi mamá, pues, en Mazatea, solita, no puede hacer nada. Cuando yo llegué, mi hermana estaba acostada, como que estaba durmiendo. Porque solo ella ya no podía hacer nada. Sí. Y dejó a su niño de 11 años. Él es hijo de ella. Uy, chucito. Me asustaste. Ok, entonces, pues, este, este video se está grabando. Entonces, la fecha de hoy, ¿qué es? ¿Qué fecha es? 24 de enero. 24. 24 de enero. Miren, pues. Miren, pues. 4, 4 está ahí. Entonces, ahí tenemos. Lunes 24. Ajá. Ok. Encéntalo otra vez. A las 4 con 72. Así es, amigos. Y hoy mismo está siendo publicado. Por si alguien desea colaborar con esta familia. Lamentablemente, pues, falleció la hija de la doñita K. Y, pues, se acercaron a pedirnos ayuda. Bueno, entonces, ahí nuestros contactos. Ya saben que están en la descripción de cada video. Pues, no tienen prácticamente nada. ¿Ustedes no cuentan como nada? No, la verdad, no. Nosotros no tenemos nada. Gracias a Dios, pues, don Erga. Don Erga, yo fui a hablar con él temprano. Ah, me vine de mi trabajo. Y fui a hablar con él. Y le dije que me hiciera fiado al viaje de hasta acá, pues. Ajá. Ajá. Y él, pues, gracias a Dios, es buena gente. Va y me dijo que sí, va a ir a traer a mi hermana. Porque en Mazate, pues, no creo que alguien haga eso. Sí, sí, tiene. No, porque yo no tengo familia. No tienes familia, es de Mazate. Es de Mazate. Yo vivo en la colonia, la independencia, enfrente del jardín mazateco. Oh, sí. Ajá. Entonces, por acá tenemos a la persona que falleció. Así es como le vinieron a poner su cajita ahí. Ahí ponían como que son las cortinas. Ajá. Ok. Como pueden ver, es una caja bien humilde, va. Pero si es más que sea humilde, pues, hay que pagarla, va. Sí, así es. Ok, entonces, pues, vamos a esperar. Esperemos de que quieran alguien apoyar a esta familia, pues, que sí lo necesita bastante, va, chicos. Sí. Sí, sí lo necesita. Sigue, por favor, ahí sí que es lo que nazca, el corazón de cada quien, ¿verdad? Dios se los va a multiplicar. Ok. Bueno, no sé si las chicas quieren agregar algo por acá. La verdad es que es bien triste, ¿verdad? Porque uno nunca está preparado para algo así. Pero ahí sí que Dios les fortalezca su corazón. Y a todas las personas que miren este video y que deseen apoyar acá, pues, se lo vamos a agradecer muchísimo. Nosotros sabemos que nunca nos han dejado abandonados, ¿verdad? En los proyectos. Y este, pues, es un caso así bien complicado y triste, lamentable. Y no tienen ellos los recursos necesarios para poder solventar esa deuda que ahorita, pues, tienen, ¿verdad? Entonces, esperemos que personas se unan. Ahí en la descripción de nuestros videos aparece nuestro número por si alguien desea apoyar. Sí, así es. Yo creo que imagínate, ahora a ella le va a tocar, pues, seguir cuidando de él. Ajá. Sí, es una persona ya mayor. Sí, porque yo soy la única. Creo que él se va a quedar conmigo. Sí, porque el papá no responde por él, ¿verdad? No, él no responde. Él le preguntó, ¿con quién te vas a quedar? Con mi abuela, le dijo. Sí, pues. Como es el de tacaño, que siempre exhala se los hace tirados. Ah, la harán, qué feo eso. Sí, tirado le hace. Se trata mal tu papá, ¿verdad? Sí. Y es que no vives con él, nunca ha vivido con él. ¿No ha vivido con él? No. Bueno, pues, hay que echarle ganas a él. Así que lo siento por tu mamá. ¿Y se van a quedar? Pues, bien, se va a quedar unos días, mi mamá. Ah, y después se va a amasarte con mamá. Sí. Sí, como ella ya alquila. Tiene que ir a pagar alquiler allá también. No hay propios, ¿no? No, allá no. Ah, usted alquilando está en los atletas. Yo alquilando. Ella, yo hago ventas. Ella sale a vender tamalitos, así. Que Dios le ayude, pues. Sí, bendito sea el Señor, todo se vende. Todo se vende. Sí, todo lo vendo. No hay personas, todo eso viene, está el juzgado, Vialinda, todo eso me conoce. Y ya ando vendiendo, son las 7 de la noche y yo ando en la calle vendiendo. Ok. ¿Y anda el nene con usted? ¿Qué más? Ahí anda el nene con usted. Él se queda criando a la mamá. ¿Y por ahora le va a tocar caerse sol? Sí, nada, lo va a andar. ¿Qué va a dar para hacer la mamá? Para no dejarlo su. Esperemos en Dios también, ¿verdad? Que el nene no se vaya a traumar por la situación que ya pasó con el otro hermano, como estaba diciendo ella, ¿verdad? Sí, ya va. Se traumó de tanto sufrimiento. Pero hay que echarle ganas, nene. Ánimos ahí. Bueno, entonces vamos a llegar al final de nuestro videíto por acá. Cualquier cosa o cualquier ayuda que estaremos recibiendo para sus personas, pues igual los estamos visitando. Vaya gracias, muchas gracias. Conseguirle a los amigas y a Dios, el guardia, el que quiera que ustedes hagan. Ok. Adiós entonces. Sí, muchas gracias.